Hola, ¿qué tal? Soy Joana Trueba y soy máster de Beauty Angels. Estaba por terminar mi licenciatura en Derecho y sucedió un acontecimiento terrible, una tragedia familiar que hizo que mi vida cambiara 360 grados y cambiara mis planes. Este suceso me ayudó a desarrollar mi tenacidad en la vida, mi valentía y la confianza para poder hacer lo que realmente amaba, que era embellecer a las mujeres. Emprendí un negocio de uñas, de ahí mismo realicé mi primer curso de microblading. Con ello logré tener mi propio local y me di cuenta de la libertad financiera que empecé a obtener, además de tener más tiempo y pues ser mi propia jefa. Con ello tuve la oportunidad de pasar mucho más tiempo con mi hijo durante y después del embarazo. Como toda madre sabemos que ese tiempo es irreemplazable. Ahora cuento con dos locales y una estabilidad financiera. Si tuviera que tomar en cuenta solo un consejo que me ha guiado a lo largo de mi vida es el de mi madre. Siempre luchar por lo que quieres, ignora el murmullo de la gente y plantéate tu propio camino. Gracias a estas sabias palabras estoy aquí, sin descuidar a mi bebé, mi casa, mi persona, con mis vacaciones y estar siempre con la gente que más amo. Por eso y por estas grandes razones las invito, los invito a sumarse a este proyecto de vida, a llegar al éxito financiero, a decidir y tomar las riendas de tu propia economía y de tu propio tiempo. Dale gran salto de fe a ti mismo. El mejor momento de la vida es hoy, demuéstrate lo capaz que eres y demuéstrale al mundo lo exitoso que puedes llegar a ser. Te invito a ser el ángel de tu propia vida. Yo estaré ahí para encaminarte. Recuerda, el límite es el cielo.